La minga Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar Estoy feliz, puedo gritar Sala, lala, lali, every day, everybody When you love, you stay, every day, everybody Sala, lala, lali, every day, everybody Sala, lala, lali, sala, lala, lali Sala, lala, lali, every day, everybody When you love, you stay, every day, everybody Sala, lala, lali, every day, everybody Sala, lala, lali, sala, lali, sala, lali, lali Sala, lali, sala, lali, sala, lali, sala, lali Déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito Ven papito, ven acá Siempre contigo siento que vivo en un amor Tu deja de amarte, déjame amarte toda la vida Tu nunca lo dudes que estoy para ti nada más Mi chico bonito, un poco negrito Ven papito, ven acá Siempre contigo siento que vivo en un amor real Ta-la-la-la-li, every day, every body When you love this day, every day, every body Ta-la-la-la-li, every day, every body Ta-la-la-la-li, ta-la-la-li, when you make me feel so special I am dreaming, I am dreaming Oh, oh, oh Everybody say Vamos, 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 vamos allá Ahí, vamos, vamos, así Muévete Vamos, vamos, vamos allá Viva, arriba Arriba, papay Así, así ¡Suscríbete al canal!